Esta es una actividad que estamos haciendo con la gente de ASISTEL, han venido algunos de ellos y vamos a hacer como una ronda de preguntas para saber un poco más sobre ellos, cómo eran las cosas en su época, cuando ellos eran niños, y para finalizar la actividad nos van a contar un cuento, y esperemos que les guste. ¿Qué es lo más bonito que tuviste en tu infancia o que te llamaron la atención? Bueno, lo más bonito es que tuve muchas hermanas, eso sí, pero en mi infancia fue difícil. Cuando yo hice difícil, a mí me dijeron que era un paradiso de verdad. Mi intención en el colegio fue también difícil, porque los maestros no estaban muy aptos a que yo entrara en el colegio. Y entonces, pues, un hermano pequeño, 20 meses más chico que yo, me enseñó a leer esto. Ya sabe de hora. Esto también fue lo más hermoso. ¿Qué juegos realizabas cuando eras pequeñas? ¿Qué juegos organizabas? Yo estaba en una chiquita, o sea, los juegos los veían. No los organizaban y podían jugar, porque no podían correr, no podían saltar, no podían nada. Allí había niños que jugaban de todo. De todo, y cosas como lima, elástico, coro, escondés, qué sé, todos los juegos que había. Era fascinante ver allí tantos niños, tantísimos niños. Porque, claro, si mi madre tuvo 10 hijos, la vecina tuvo 11, la otra vecina tuvo 8. Muchos niños ya había allí. Sí, eran muy raras los juguetes, ¿eh? De verdad, no me gustaban las muñecas, porque yo decía que es un carajo para vestirlo y para quitarle la ropa, que no me gustaba. Yo quería, pues, abuja, hilo, con bordado, pintura, dibujo y esas cosas. A ver, los nuevos, ¿se han incorporado? ¿No habéis preparado con vuestros profesores? ¿Alguna entrevista? No. ¿Oteto? Sí, lo pudo, oteto. Pero por el que la aburrera. ¿Usted de dónde era? ¿De dónde soy yo? Sí. Bueno, yo nací en Olivares, y entonces me quedé en cama. Entre cama y Santiboncio. Un barrio que no tiene mucho, en aquel entonces no tenía mucho, digamos que no tenía muchas opciones a hacer. ¿Tu vida en la silla de ruedas te resultaba difícil? Pues complicado. ¿Por qué? Pues porque mi barrio era, como te digo, bueno, estaba muy atrasado, de todos los barrios en conjunto, de todos los sitios, que era en un barrio industrial. Y entonces había, las calles no estaban arregladas, había piedras, había espalgo, había todo para poder manejar una silla de ruedas. ¿Cómo reaccionó a tu familia cuando se enteró de que tuviste una parálisis cerebral? Bueno, yo tuve, yo tuve, primero toperina, a los 21 días de nacer. Estuve muy grave, muy grave. Los médicos no me daban mucho tiempo de vida. Y entonces eso fue, pues, adaptándose mi familia poco a poco a todo mi tema. Mis padres tuvieron que venirse, tuvieron que vender tiendas, tuvieron que, en fin, arruinarse prácticamente lo poquito que tenía para irme a llevar a médico y a médico y a médico. Y todos los médicos hacían lo mismo, que era imposible y que yo viviría poco tiempo. Tengo 58 años. Más metros que tenga. Entonces ellos creen que la parálisis cerebral es cosa del cerebro, en aquel entonces, y que tú eras tonta. De remate, entonces no explicaban nada. Y entonces, pues, pues yo fui adaptándome, repito, a todas las inconveniencias que tenía en aquel momento. Y parece que me lloré, porque aquí estoy. Cuando tú estabas en el colegio, ¿cómo se portaban los profesores y los niños contigo? Bueno, repito que mi hermano, mi hermano, maravilloso, iba con su madrecita, y me enseñaba de ir a escribir en mi casa. Me ponía deberes, me decía lo que tenía que repetir muchas veces. Y cuando ya mis padres lucharon bastante para que yo estuviera en el colegio, pues se sorprendieron. Porque yo sabía leer perfectamente. Y escribí con muchísimas faltas de ortografía. Confundía la V con la B, como todo el mundo. La T con la C de Casta, con la S de Sevilla. Pero sabía bastante. Y además, sorprendió también una cosa, es que sabía dibujar muy bien. Y afortunadamente, sigo sabiendo dibujar muy bien. Ahora todavía tenía unos dibujos. ¿Cuál es el juego de la Lima? ¿La qué? La Lima. Ah, la Lima era como un pincho de hierro de mitad. Y tú lo clavabas en el suelo, lo clavabas a ganar. A ver, espera. De aquel momento vamos a levantar. ¿Cuáles eran los horarios de su colegio? Los horarios de su colegio eran a las 10 de la mañana y salíamos a la 1 de la tarde. Y por la tarde nos íbamos a buscar. No se ha saltado en ningún turno como para aquí. Venga. ¿Tu nombre? Me llamo Carmen y le pregunto qué le parece la niña de la tecnología. Y si le resulta fácil, porque mi abuela es... Le explicas una cosa y a los dos segundos... ¡Ay! ¿Quién ha hecho mi arma? ¡No! 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 Pero a mí me pasa con la costura, ¿eh? A mí me explica a mi madre... Esto es así... Y al... Bueno, a los dos segundos no, pero al día siguiente que lo tengo que volver a hacer... Mamá, ¿esto cómo era? Yo no me acuerdo. Yo no sé. No, pero que ya se lo explico. Veinte... Veinte veces y nada. Y cuando... Cuando... Pasa... Veinte... Veinte minutos mismo. Es que quiero mirarlo, pero no sé cómo mirarlo. Es lo mío. Cómo se hace. Igual sí. A ver. Por aquí hay otra mano Jorge y después Andrés. El andrés va a mirar. Ah. Andrés, después de mirar. Y él, después de mirar. ¿Cuál es? Eh... ¿Di tu nombre? Andrés, mi nombre. Y a mí me pasa, muchas veces con mi abuelo he parecido a lo de Carla, pero es que yo cuando estuve en vacaciones en Madrid, mi abuelo no sabía poner en una página, primero en una página de internet. Y es que entonces, cada minuto, cada hora me preguntaban, oye, ¿cómo se abre en una página? Oye, ¿cómo se abre en una página? Oye, ¿cómo se abre en una página? Y mi padre, más o menos, sí, casi todas mis vacaciones, me he pasado en Madrid. Pues, ¿sabes lo que me pasa a mí, Andrés? Que, oye, me pasa como me parecido con tu abuelo, pero con vosotros. Yo de repente digo, ahora vamos a sacar los padernos. Y de repente a mí me preguntan, ¿cómo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar los padernos. Y yo después digo, vamos a hacer, hoy vamos a leer no sé qué. Y entonces, Pablo le dice, ¿pero qué? ¿Qué es lo que vamos a leer? Así. Pero tengo que repetir hasta cuatro y cinco y veinte veces. Y yo no sé, ¿por qué será eso? No sé. A mi abuela de la mente pasa lo mismo que a la abuela de Carla, que siempre él te explicaba una cosa, y a lo mejor al día siguiente o a saberlo más, decía, esto es como él, esto es como él. Y además también, que mi abuela tiene un ordenador en casa, y ella, que no entiende nada de ordenadores, aunque mi padre y yo se vamos un montón y dicen, no, me toquéis el ordenador mío. A ver, otra mano, di tu nombre primero. Que a mi abuela no le pasa eso, mi abuela tiene un Huawei, tiene un móvil, tiene un portátil, y mi abuela tiene Instagram, Facebook, y... Y no, otra vez volvemos para acá, Mónica. Que... si tú tienes nietos... ¿Yo? No. Tengo miedo... Tienes sobrinos y sobrinas. Tienes sobrinas. Es que a mi abuela siempre cuando no le llamamos, todos los días le tenemos que llamar, porque si no se preocupa, entonces cuando no le llamamos, llama. A la hora que sea, como si son las tres de la mañana. Es que hoy no me has llamado, es que hoy no me has llamado. Y yo, abuela, pues Dios, que nos hemos hecho en casa, hemos hecho el día de la mañana. Y yo me dice, ah, bueno, pensé que ya no me quedé, y este fin de semana no voy a comer. No, tengo sobrinos. Pero también cuando me llaman de cualquier hora, porque no... Y yo me acuerdo que mi abuela me ha dicho que antes la ropa se lavaba en el resto de... Ah, sí, sí, sí. Era una cosa así redonda, sin nada de agua, y había una cosa así que decía el lebrillo. Y tenía, como sale la Virgen y esas cosas del nacimiento, tal, y así se lavaba. Pero yo, en mis tiempos, los otros no me he lavado así. No sé si era que teníamos dinero, porque nosotros teníamos agua caliente en los ricos. Pero así se lavaba así. ¿Y los cubiertos de comer, como los lavabos? No, 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 no. ¿Y los cubiertos de comerías? ¿Eh? ¿Y los cubiertos de comerías aquí? No, yo sí, en Sevilla, en el Centro, en la Plaza Nueva, y después por la calle Monacín, por ahí cerca. Y después al Talgo, al Talgo, al Talgo, ¿habéis oído nombrar? ¿Habéis oído nombrar Talgo? Sí. ¿Habéis oído el Talgo? Talgo. Sí, por ahí vivís. Pues allí hacía por unos 50 años. Y antes, aunque en el verano, cuando llegaba el verano, ¿qué hacía ahí? Pues yo tenía una amiga que tenía una visita en la azotea. Y abajo el teatro, un teatro, pero era de su padre, esa era súper rica. Y teníamos dos teatros, nos íbamos y nos mohábamos, nos mohábamos, nos mohábamos, nos mohábamos allí. Y después de bañando y secando, jugábamos, eso preguntábamos, después jugábamos con los novios, siempre que nos bañábamos. Yo no sé por qué seguía, pero ellos después eran los novios. ¡Ay, cómo está el tuyo! A ver cómo es. ¡Uh, qué risa! El promeso se pasaba dignamente. ¿Cuánto tiempo pasa en la residencia? Pues yo entro, le hago seis cuartos y me voy, entro en mi casa por las botas. Ya la tarde. ¿Y cuál es el lugar de vuestra infancia que menos os ha gustado? El que menos. El que menos me ha gustado. Yo siempre le tengo reacción, le tengo reacción a las muñecas. Me gustan las muñecas, pero no me gustaban pajugas. Bien, hija. ¿En tu casa la comida la haces tú sola o te la hago? En mi casa la comida en parte la hago yo y en parte viene una muchacha a ayudarme a hacer cosas que yo no puedo hacer. Como hacer la cama o limpiar, que ya esto es, regar con un cubo de agua, fregona y cosas que están un poco más complicadas. ¿Y eso te puede entender? Yo tengo la ley de dependencia. Entonces, eso por ahora y menos más, por número 8. ¿Qué? 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 ¿Alguna cosa que te llamó? ¿No? ¿Ahora? Sí, pensaré. ¿Un pedido? ¿Algo que ella nos haya preguntado? ¿Era preguntado? ¿O de qué es verdad? ¿Alguanta más? Ah, ¿ya te llevaste ya otra pregunta? ¿Otra? A ver... Venga. No sé si ha habido mucho antes de que llegara, o no sé. Pero, ¿cuántos hermanos y hermanas entienden? Pues la verdad es que no, pero vamos, teniendo en cuenta que en mis años 8 llegó un hombre a la duda, dice que llegó, pero tal vez sí llegó o llegó. Pero bueno, hasta tú ya no imaginas que iba a avanzar bastante la vida. ¿Cuánto ha cambiado el planeta de cuando tú eras pequeña ahora? Pues mucho, mucho. Yo no sé por mi barrio porque ha cambiado muchísimo. Ahora tenemos las calles arreglas, tenemos las luces, tenemos... Ya no la gente no coge agua del pozo, ya tenemos grifos y tenemos agua potable, en fin. Pero vamos, hay aquellos poquitos, los demás sí, los demás no están mucho. ¿La juventud? Es que yo la juventud de ahora no la he vivido, he vivido ahora de pequeña. Sí, pero yo ya quedo, ¿la ve? ¿La veo? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo he tenido sobrinos, mis sobrinos son jóvenes, mis sobrinos son jóvenes. He tenido sobrinos maravillosos, yo he tenido una juventud maravillosa, y en mi juventud también era maravillosa. Dentro de aquello de a la pie en casa o, ¿sabes? Las chicas se hacían, digamos, un poco de trampa, los padres no querían que usaran pantalones, o se vestían de una manera en su casa y se vestían de otra en la casa de la niña. Que era ese tema. Pero han sido una juventud gusana. O sea... ¡Muyezle! ¿Se habitan con las fronteras de la 그런데? Los padres de los padres de los padres de los padres de laUB.